El parque nacional más visitado en la Argentina, una de las siete nuevas maravillas del mundo, patrimonio de la humanidad y ahora también una distinción mundial. ¿Qué más pueden tener las cataratas del Iguazú? Han recibido una nueva mención elegida por miles y miles de Instagramer que la han seleccionado como la tercera maravilla incuestionable del planeta. Otro orgullo más, ¿eh? Le vamos a dar la bienvenida a Iván Piedrabuena, que pertenece a Turismo de Misiones y además es delegado del Ministerio de Turismo de Iguazú. Iván, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes por ahí? Muy bien. Me agarraron acá en camino a una reunión, así que estoy en el auto. Te atrapamos. Sí, muy bien, te atrapamos un ratito, pero queríamos felicitarlos. Otra distinción y una distinción mundial en este caso. Sí, la verdad que muy contento. Es un mimo, ¿no? Es un mimo. Para los que somos de acá, de Puerto Iguazú, es como una caricia al alma porque los que estamos acá somos apasionados por las cataratas, nos hemos criado, crecimos ahí, íbamos de picnic, andábamos en bicicleta, había una cancha de rugby antes donde se iban a jugar los partidos. Con el tiempo fue cambiando y, bueno, de a poco se fue colmando de turistas y hoy es un patrimonio de todo el mundo, ¿no? Como ya de la década del 80, pero que cada vez fue tomando más protagonismo y cataratas maravillas en el 2011 y ahora esto, el trabajo con los turistas de alguna manera te da la pauta de que realmente es algo maravilloso y único porque te dicen, los que han viajado por todo el mundo vienen acá y se quedan sin palabras, o sea que sin lugar a dudas merecedora de este galardón y, bueno, ayuda y contribuye a que podamos seguir promocionando el destino, ¿no? Claro, porque además esta distinción fue elegida justamente por Instagramer, no argentinos, es una encuesta mundial que se hace en España y, o sea, turistas de otros lados eligieron a las cataratas dentro de 16 destinos como la tercera, bueno, como el tercer lugar incuestionable, ¿no? O sea, eso quiere decir la cantidad de turistas de otros lugares que disfrutan de las cataratas del Iguazú. Sí, nosotros después de Buenos Aires somos uno de los destinos más visitados, por años recibe un poco más de un millón y medio de visitantes y generalmente el turismo extranjero, los europeos y los norteamericanos, canadienses, usan mucho las guías, guías de viajeros como el Lonely Planet o el Tour Guide o los franceses y ellos seguían muchísimo por las recomendaciones de otros viajeros. Eso después se trasladó a lo que son los comentarios de TripAdvisor, comentarios de las redes sociales puntualmente, que son los que determinan la prosperidad del servicio en particular o, en este caso, un destino. Así que esto es el resultado de todo ese movimiento de años que viene teniendo Iguazú, de en su momento aventureros que venían a descubrir algo ahí en el medio de la selva, que sabían que estaba y hoy cada vez es más accesible. Antes de la pandemia llegamos a tener un vuelo que conectaba Madrid con Iguazú, ¿no? Así que ahora estamos pasando por el peor momento de la historia de Iguazú en cuanto a la crisis que nos ha golpeado, pero... De eso te iba a preguntar. Como vos decís. No te quiero robar mucho tiempo porque estás yendo a una reunión, pero ¿cómo va esta temporada? Porque, bueno, venían de un récord de turistas, ¿te acordás? En 2019, luego agarraron la pandemia, que complicó todo. Y ahora, ¿cómo va esta temporada? Por supuesto que números muy lejanos se van a estar acostumbrados. Veníamos de un récord de crecimiento. A ver, si perdimos el contacto con Iván, ahí vamos a tratar de retomar para escuchar, bueno, justamente esta explicación que nos estaba dando, cómo era, cómo estaban transitando esta temporada, que era todo un desafío después de recibir a tantos miles y millones de turistas de diferentes lugares, la pandemia, que se acuerdan también que lo hemos tratado un montón de oportunidades acá. Las cataratas pasaron por toda una época de sequía, que el paisaje había cambiado muchísimo ahí en Iguazú. Y, bueno, después volvieron a hacer las cataratas que estamos acostumbrados a ver, como vemos en las imágenes. Y ahora, bueno, esta reapertura también luego de la pandemia, o no, en medio de la pandemia, con turistas de diferentes lugares. Bueno, ¿no podemos contactar nuevamente con Iván? Bueno, vamos a contactarlo en otro momento. Lamentablemente perdimos la comunicación con él, si hubo una reunión, así que lo vamos a dejar trabajar y en otro momento vamos a conversar. Mientras, nos vamos a la pausa con estas imágenes bonitas, bonitas de las cataratas del Iguazú.